La seguridad está a cargo del estudiante Aaron Rodríguez de la Universidad de Carabobo. Buenas noches, precandidato. En América Latina, muchos países tienen graves problemas de gobernabilidad por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Según las Naciones Unidas en Venezuela, ha aumentado sustancialmente el tráfico de drogas, concretamente el de la cocaína. ¿Qué hará usted desde la presidencia para evitar que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado? Muchas gracias. María Corina Machado queda en uso de la palabra. Yo quisiera relatarles hasta dónde ha llegado la penetración del narcotráfico en Venezuela. Hace tres días fui invitada a la comunidad el 23 de enero por muchos miembros de esta comunidad. Y allí pudimos ver la cara grotesca de la impunidad. Bandas delictivas que se dedican, entre otras cosas, al microtráfico de drogas. Atrapan a nuestros jóvenes cuando están fuera de la escuela, cuando no están protegidos por sus padres. Y más allá que eso, atrapan a nuestras niñas para la explotación sexual. Este es el desastre, el horror de la huella del narcotráfico que atraviesa Venezuela. Por lo tanto, no solamente tenemos que defender nuestras fronteras, y esta es la tarea primordial de nuestras Fuerzas Armadas. Respetar la soberanía nacional, liberando no solamente estas zonas de exclusión en la frontera, sino las que se han pretendido convertir en zonas de exclusión, dominadas por las bandas de microtráfico en las zonas populares de nuestro país. Pero lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocerlo. Solo así lo podemos enfrentar. El narcotráfico se ha convertido, uno de los males mayores que tiene el país, y Venezuela el principal punto de envío de cocaína a todo el continente europeo. Escuchemos ahora a Leopoldo López. Lo primero con respecto al narcotráfico es profundizar la inteligencia. No podemos seguir el camino que siguió México, que fue plantear un enfrentamiento sin haber estado preparado con el sistema de justicia, con los cuerpos policiales y con la Fuerza Armada. Nosotros profundizaremos el conocimiento que hoy no se tiene sobre cuál es esta realidad. A partir de allí, una política cohesionada entre los cuerpos policiales, la Fuerza Armada Nacional y el sistema de justicia, para poder desactivar el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que atender también lo que significan los flujos de recursos ilegales que hoy transitan por la economía venezolana. Pero también el problema del narcotráfico es un problema de los jóvenes. Es un problema de los jóvenes que no tienen atención por parte del Estado o de sus familias. Nosotros fortaleceremos una política de prevención en donde le daremos oportunidades de empleo. No permitiremos que ningún joven salga del sistema educativo. No permitiremos que los jóvenes transiten por la ruta del AMPA, de la delincuencia y del consumo de drogas. Por eso estamos convencidos que hay que combinar una propuesta preventiva con una propuesta de fortaleza de un Estado, que en este asunto tiene que ser fuerte. Tiene la palabra Diego Arria. Yo tengo una experiencia muy privilegiada de presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el principal organismo político del mundo. Y ahí he visto cómo el tráfico de drogas puede desestabilizar y fracturar a sociedades enteras. Lo he visto en Asia. En Venezuela están encendidas todas las luces de alarma, que nos indican como un narcoestado emergente. Y cuando uno analiza por qué, quién está en el comando de las Fuerzas Armadas venezolanas, cuatro de estos generales están indiciados, uno por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. En esas manos están las armas de la República. Así es imposible pasar a ningún otro nivel de superación. Tenemos presos de un señor que se llama Maclet, que es el tercer narcotraficante del mundo. Controla el 10% del mercado mundial de cocaína. Vinculado, dice él, a familiares del jefe del Estado, a generales, a jueces, fiscales. ¿Y qué sucede en Venezuela? Es un Estado donde no responde a nadie. Venezuela es un país penetrado a esos más profundos niveles por el tema del narcotráfico. Este es un tema que mundialmente es considerado como un factor de desestabilización que amenaza la paz y la seguridad internacional. Venezuela está a punto de convertirse en un moderado Afganistán con petróleo. El turno es de Enrique Capriles Radonsky. Bueno, narcoestado, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, todo forma parte de un conjunto de delitos en un país donde lamentablemente los venezolanos no vemos cómo se castiga. Nosotros tenemos que acabar con la impunidad. El grave problema que tenemos en Venezuela para luchar contra la delincuencia se llama la impunidad. Nosotros podemos tener la mejor policía del mundo. Podemos tener la mejor fuerza armada, tenerla totalmente equipada, que por cierto, saludo también a los muchachos de la fuerza armada, que son los que combaten el narcotráfico en Venezuela. Nosotros podemos tener todos los cuerpos especiales, la Policía Nacional, cuando se creó con esa visión de que combatiera la delincuencia organizada, que no hiciera el mismo trabajo que hacen las gobernaciones y las alcaldías. Si no combatimos la impunidad, si no tenemos un sistema judicial que funcione, que los jueces no sientan temor para dictar sentencia, que cada quien que cometa un delito sepa que el cometer un delito significa recibir un castigo. Si no cambiamos este modelo, este modelo de impunidad que tenemos en Venezuela, no vamos a acabar con el narcoestado, con la delincuencia organizada y con el secuestro. Tengo la fe y la esperanza que juntos vamos a tener un sistema judicial, una justicia que funcione para todos los venezolanos. Pablo Pérez tiene el derecho de palabra. El narcotráfico es un delito de lesa humanidad. Es un delito que va contra la vida de todos los habitantes de Venezuela. Hay acciones contundentes que tenemos que ejercer y hacerlas de manera paralela. En primer lugar, el resguardo de nuestras fronteras. Vengo de un Estado fronterizo y conozco muy bien cuáles son las situaciones que se presentan en la frontera. Dirigir las instrucciones para declararles realmente la guerra, la lámpara y el narcotráfico que se encuentra en la frontera colombo-venezolana. Por otro lado, el tema de la impunidad. Aquí cualquier persona sabe libremente después de haber cometido un delito. El tema clave importante de inteligencia conjuntamente con las comunidades que, por supuesto, tendrán la protección seria y responsable de los organismos de seguridad, pero organismos de seguridad limpios. Un policía corrupto no puede convivir con un policía honesto. El policía honesto no puede permitir que el corrupto esté dentro de un cuerpo de seguridad. Y algo fundamental, el valor de la familia. Los valores fundamentales que nosotros, como padres, le damos a nuestros hijos. Esas nuevas oportunidades que, como gobernantes, tenemos que darle a los jóvenes y a los niños en estudiar en buenas escuelas. Que el tema educativo de las nuevas oportunidades y los valores familiares y principios que nosotros determinamos como padres a nuestros hijos también son parte preventiva, fundamental y clave para acabar con el narcotráfico. Gracias por sus respuestas. Iniciamos el bloque temático referido al empleo. La pregunta la formula el estudiante Adrián Egea de la Universidad de Monte Ávila. Muy buenas noches, precandidatos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo nacional. En otras palabras, hay el doble de jóvenes sin trabajo que de adultos desempleados. ¿Cuáles serán sus principales acciones para fomentar el empleo en los jóvenes? En el ciclo de la mejor Venezuela, un ciclo virtuoso, nosotros tenemos que promover primero que nada la seguridad. Que de allí se plantee el empleo que genere la posibilidad de que los jóvenes que vayan a la universidad puedan salir y conseguir un empleo. La posibilidad de trabajar está vinculada con tener una Venezuela segura. En donde se generen las inversiones, en donde en la frontera venezolana, en el campo venezolano, en la zona industrial, se tengan los incentivos para invertir y de allí que se puedan dar los empleos. A los jóvenes les planteamos vincular las universidades con el sector productivo. Fortalecer un sistema de apoyo, de becas, para que se vinculen con la oportunidad de mantenerse en la universidad mientras están apoyando también a su familia. Yo estuve recientemente en San Fernando de Apure y un joven, Luis López, me decía que estudió cinco años y luego de cinco años seguía estancado en la economía informal. El estancamiento es porque la economía venezolana no le ha dado las oportunidades. Hay que construir una economía fuerte en donde se genere el círculo virtuoso inversión, empleo y fortalecimiento de los jóvenes. Diego Arria tiene la palabra. Yo tengo que reflexionar que estamos en un país que evidentemente no tiene ni las libertades ni el marco de acción que permitiría el desarrollo de todo tipo de programas que genere opciones para los más jóvenes. Yo veo, por ejemplo, que hoy en día hay ocho mil jóvenes venezolanos que han sido estafados en sus esperanzas de educación llamando a los médicos comunitarios que por supuesto solamente se ocuparán de tratar a los más desfavorecidos, los venezolanos nunca a los jerarcas del régimen. Ese tipo de estafas en la formación de los jóvenes venezolanos es la que les va a generar un mayor desempleo en el futuro cuando encuentren que no reúnen las condiciones indispensables para poder interactuar con el futuro. Y yo creo que esta es una de las responsabilidades que tendría un nuevo gobierno es hacerle justicia a estos jóvenes que avancen la menor duda quedar fuera de competencia en el mundo dándoles los recursos para que puedan formarse. Todos los demás programas vendrán por añadidura el día que tengamos un rescate de la libertad de la estabilidad y de la confianza. Eso es una combinación mágica para el desarrollo y es la única manera de generar oportunidades para todos y para los jóvenes. Tiene la palabra Enrique Capriles Radosky. El empleo, los jóvenes, por ahí hay un proyecto en la Asamblea Nacional ojalá que lo discutan y lo aprueben la ley del empleo juvenil darle todas las condiciones a los jóvenes una vez que culminen sus estudios de poder tener más oportunidades para el empleo. Fíjense, nuestro pueblo sabe que yo estoy comprometido en crear oportunidades todos los que me están viendo ahora en sus hogares este modelo que nosotros tenemos fracasó este es un modelo que destruye el empleo pero no solamente de los jóvenes que no les da la oportunidad sino también de los que no son tan jóvenes los que llegan a la edad de 50 años y perdieron su trabajo y ahora no saben qué hacer porque dicen que están viejos entonces no consiguen empleo ni los jóvenes pero tampoco los que no son tan jóvenes. La única forma, el único camino para poder tener progreso en Venezuela se llama a través del empleo el empleo decente, el empleo de calidad la única forma de que nosotros creemos oportunidades en Venezuela es que lo público y lo privado trabajen en equipo que ambos entendamos que juntos tenemos que empujar este país hacia adelante este país en el cual todos podamos tener una oportunidad de tener un empleo digno Escuchemos seguidamente a Pablo Pérez Nuevas oportunidades y confianza Nuevas oportunidades para aquellos jóvenes para que no deserten de la educación formal con la instalación de escuelas técnicas mapeando realmente el país con la necesidad de mano de obra que nosotros necesitamos y esas escuelas técnicas que le brinden la preparación a cada uno de ellos y por otro lado la educación superior una no excluye a la otra desde el Zulia más de 80 mil jóvenes han sido becados por el gobierno del estado Zulia en las diferentes universidades privadas del país no permitiré bajo mi gobierno que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Venezuela porque le vamos a brindar esa nueva oportunidad y crear confianza con el sector privado crear reglas claras con ellos para que un porcentaje no menor al 30% sean jóvenes los que estén participando allí las universidades públicas o privadas las escuelas técnicas el tema de las pasantías que estén allí y logren quedarse en ese trabajo y que por supuesto la profundización de un instituto de capacitación decente serio apolítico y la oportunidad a los excluidos vamos a poner en práctica que se cumpla la ley para darle oportunidades a las personas con discapacidad un mínimo del 5% tiene que trabajar en las empresas del Estado y privadas concluye la precandidata María Cunina Machado la única manera de superar la pobreza es el empleo el empleo digno y el empleo productivo es además la forma en que los jóvenes pueden lograr su autonomía y su independencia ahora no nos engañemos aquí no podremos tener empleo ni para los jóvenes ni para nadie si no hay respeto a la propiedad lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar solamente con inversiones para generar empresas que a su vez ofrezcan empleo podremos tener una Venezuela que superemos la pobreza y le demos oportunidades a todos los jóvenes en nuestro país eso es lo que hemos planteado con el capitalismo popular el capitalismo popular es la posibilidad de que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores dándoles financiamiento con un fondo de emprendimiento para que puedan ser además sus propios jefes y salir adelante pero también convirtiendo a cada empresa en una escuela continuando el trabajo y la formación dentro de su formación dentro de su trabajo en las empresas ya constituidas y no puedo dejar de mencionar a los dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Venezuela tenemos que darle una oportunidad de formación e inserción laboral por la vía de la formación técnica gracias a todos